Música Queremos ahora invitar a tomar la palabra a nuestro amigo Hugo Colmenares, yo digo nuestro porque es amigo de todos los que estamos aquí, soy, nacido en La Grita, Estado Táchira, es periodista y egresado de la Universidad Central de Venezuela, laboró durante 25 años en diversas áreas informativas y editoriales como el Diario El Nacional en Caracas, permaneció 8 años como colaborador, redactor, coordinador de redacción y luego director de la revista Tricolor del Ministerio del Poder Popular para la Educación, periodista táchirense, autor de los libros de literatura infantil, El Bombardino Hechizado de Emiliano Cebollas, El Tigre Zafiro Andaluz, La Afinación de Gato Viejo y otros cuentos, La Gata Goda, Los Vestidos de Almendra Brillas, Monigote, Pamplinas y Los Dioses Engatusados, Siete Largas Noches en Tren, ganador de la Bienal Regional de Literatura Infantil, Manuel Felipe Ruggieri, que será presentado ahorita en la Filven. Mención Internacional del Prestigioso Certamen Enca en Medellín, Colombia, con la novela para niños, Cayena, La Vaca que Estornudaba. Algunos de sus cuentos han sido incluidos en antologías venezolanas y latinoamericanas, en la actualidad reside en un rincón de las montañas andinas en El Encantado. Es un cuento viejo. Y bueno, recientemente acaba de dejar la dirección de la revista Tricolor, pero bueno, hasta hace pocos meses, Hugo ha sido un colaborador y supo, dentro de su labor darle también fortaleza a esa edición, a esa revista que es promotora de la literatura infantil venezolana. Bueno, Hugo, bienvenido. Buenos días. Como dicen los parlamentarios o los políticos, es un honor, es un honor. Siempre que, y gracias José Javier y José Gregorio por esta invitación, cuando recibo esta invitación, pienso que me voy a encontrar con una asistencia, con una participación, de personas que no son escritores. Y que en los talleres de literatura infantil, siempre preguntan, o los niños, o las niñas en las escuelas, preguntan, ¿cómo voy a iniciar un cuento? ¿Con qué elementos? ¿Cómo construyo? En el caso de la ponencia de Perla, habla de una conciencia comprometida, de un pensamiento comprometido, con el destino de desposeídos, de gente que ha sido marginada, en fin. Mi propuesta siempre ha sido acercar el cuento a la poética. Ir a esa metáfora. Acercarme siempre a la poética. Como periodista, tuve que estar y confrontar y ver la realidad social. Y de pronto me pregunto, ¿y dónde está la espiritualidad o la palabra poética en la literatura infantil? Cada escritor, cada escritora va encontrando caminos, definiciones, contradicciones y mundos de esto. Los elementos maravillosos de la literatura infantil. Nadie puede imaginar cómo me ha significado sentarme a escribir esta relación sobre los elementos maravillosos de la literatura infantil, porque son tantos como estrellas en las constelaciones o arena en el desierto. Se trata de encontrar o descubrir por parte de la escritura ideas, objetos, fenómenos, historias, voces, sombras, ventanas, barcos y telas de colores que nos ayuden a llevar el pensamiento hacia el territorio de la página en blanco con un vaciado ordenado y luminoso de las letras, de las palabras, de las emociones. Cuando he iniciado un taller de literatura infantil es normal y recurrente que todas las edades pregunten sobre la manera de iniciar, desarrollar y escribir un cuento. Ya hemos dicho que un cuento requiere el conflicto, el nudo dramático, personajes, un tiempo y un espacio y cuál objeto, idea, pretexto, sentido debo utilizar como ingrediente para hacer la historia, la ficción, la memoria o la mentira grande e increíble. El escritor español Juan Farías en su libro Un tiesto lleno de lápices nos dice que a Pablo comillas le encanta pescar pero no puede salir cuando llueve, por eso decide escribir y contar cómo es su vida y su hogar, cierro comillas. En el prólogo el cuantista inicia su escritura para evitar la experiencia con elementos sencillos que generan de inmediato imágenes y da pie al cuento. Así, yo quería escribir un libro, compré un cuaderno, pedí un lápiz a papá y después de pensarlo, un buen rato empecé, arranqué la hoja, empecé de nuevo, Pablo, uno de mis hermanos es flacucho y le falta un diente, nació cuando yo aún no dominaba la tabla del siete. Es decir, aquí estoy tratando de enumerar elementos que le sirven a una persona que quiere iniciarse en la literatura. Tiene todos los elementos ahí, tiene todos los instrumentos. Este señor es un mago, puede resolver todos los planteamientos matemáticos, los cálculos astronómicos y este señor, este lápiz o lapicero que era la lapicera, la dicen ustedes, creo, puede escribir todas las historias y a su vez sin ningún aliento de las redes, de las tecnologías, puede escribir en cualquier idioma. Este señor que está aquí puede además escribir cartas de amor y puede dibujar tu rostro, tu rostro, tu rostro. Este señor es el alma de todos los escritores. Están aquí todos los elementos para ir construyendo. Al escritor venezolano, Armando José Sequera, le gusta encontrarse en las historias que tienen humor, travesuras, curiosear, los momentos maravillosos, tiernos y reflexivos de este gran personaje, Teresa. En el brevísimo cuento Sándwich a oscuras, esta es la historia que se nutre de escenas sencillas muy conocidas por todos nosotros. Comillas. El sábado pasado estábamos preparando unos sándwiches para nuestra merienda cuando llegó papá y nos invitó al cine. Lleven los sándwiches, dijo mamá, para que se los coman durante la función. ¿Dónde guardo el mío? Preguntó Teresa. En mi cartera respondió mamá. Ya en el cine y después de que las luces se habían apagado, Teresa pidió su sándwich y cuando mamá fue a sacarlo de la cartera, se le mojó y empegostó la mano. ¿Qué metiste aquí, Teresa? Preguntó mamá alarmada. Mi sándwich de helado. ¿Cuántos objetos de este cuento podemos anotar como inventario y nutrir así la literatura infantil? El narrador Luis Carlos Neves nos recomienda llevar siempre a la mano una libreta, un lápiz, una mirada atenta, curiosa, persistente y crítica de la vida. Él ha realizado una vida con su sapo Cururú y por tanto muchas son sus historias que recogen la venezolanidad en su más pura esencia. En el cuento Cururú y el rayo se revela que, comillas, Cururú se levantó con ganas de comer arepa con queso rallado. ¿Comieron ya queso rallado arepa? Arepa, sí. Ah, bueno. Estamos en el cuento entonces. ¿Sí? Estamos en el... Sí. Entonces, Cururú se levantó con ganas de comer arepa con queso rallado, muy animado preparó su pan de maíz, tomó un trozo de queso y fue a buscar al caimán Carlos para que con su piel carrasposa convirtiera el trozo en trocitos. Neves nos invita a estar al tanto de una faena, un oficio y en este caso en el cuento Nudos demuestra el conocimiento sobre el arte de pescar, navegar y construir un bote. La literatura también necesita de un ayudante como... El atrilero. Dice, con la ayuda de otros pescadores aprendió a calafetear, a llenar los huecos entre tabla y tabla con una cuerda remojada de hembrea. El bote lo pintó él mismo. Las faenas del pescador nutren nuestra literatura. Todos, la mirada de ustedes. Igual la escritora Laura Antillano, toma como sustanciación creativa a la luna el pan, el horno, los regalos, la desesperanza, los sentimientos eternos, la ausencia, el paisaje, los pueblos, las historias, Caracas, los dibujos de muñequitos, la luz tropical y la hermosa risa como un estallido con los ojotes arrugaditos. Esta es una frase de Laura. Y pensamos y pasemos a otros universos. Pues la escritora Norma Sturniolo en su libro El niño que comía palabras y allí habla de su mejor amigo Alberto, creativo, quien convierte su tristeza en rabia, no quiere compartir nada, se refugia en los libros. La rabia, los miedos, como dice Sergio. La historia, los piratas. La escritora mexicana Berta Iriar nos aconseja en su libro El deseo de Tomás saber escuchar nuestros deseos, captar los sonidos y ruidos del ambiente, apreciar la música, saber qué comprende oculta y acepta a la familia porque, comillas, cuando uno aprende a escuchar sus propios deseos, estos cobran fuerza y pueden volverse realidad. La escritora Iriar nos lleva a descubrir una escuela de danza y al encuentro de una vocación artística. Podemos ir a la cacería de muchas historias, telescopios para captar el mundo de las estrellas, las casas con jardineras y enredaderas, la magia del beso de la abuela o el abuelo que escribe cartas a sus nietos, es captar el poder de la ternura y la palabra te amo. Se requiere como el escritor español Gonzalo Moure, tener un libro como un río de lágrimas que nos cuenta una historia que toca nuestra fibra poética, comillas, aquí navegamos sobre las arenas del Sahara, descendiendo entre el olvido y la memoria, polvo y sueños. Espejismos y fragilidad entre las huellas nómadas del tiempo, cánticos de resistencia y hecha del pueblo saharaui. Es decir, en otras palabras, el compromiso con el destino de los pueblos es también literatura infantil y no como muchas personas nos quieren decir ah, es una literatura política, es un compromiso del tiempo. En el último aliento de la lucha de un pueblo se cuenta que, comillas, de Moure, Maluk murió mientras la balsa se dejaba mecer por las olas. Sus últimas palabras fueron para nosotros. Merien y él es leja plantan vuestra jaima en la playa y ya nadie ni nadie ya nada ni nadie os volverá a arrebatar el mar. ¿Y qué sucede cuando una niña se esconde desde, se esconde, busca refugio en una plaza y los vecinos le cuentan sus historias y la convierten en una escucha ejemplar e inteligente? Cuando eso transcurre un narrador alemán como Michael Ende los entrega su novela Momo, comillas, pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas, se trataba al parecer de una niña, no lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso, parecía que se llamaba Momo o algo así, cierro comillas. Nuestro gran poeta caraqueño Aquiles Nazoa se las ingenió con humor para darle una voz, un protagonismo al cerdo, al perro, al caballo, a los músicos, a las flores, a los paseos, a Macuto, su casita del guarataro y cantar los amores de siempre admirados de un cuentista y una cantante de ópera. Y lo mejor es que elevó a la quinta esencia el poder de la amistad. Mercedes Franco, escritora monaguense, se propuso recorrer en las noches y a caballo los territorios de los fantasmas para escuchar a los muertos aparecidos, las confesiones de la llorona, los secretos de espíritus en los nacientes de los ríos, donde la poesía y la ternura se dedican a la imaginación. Franco, por otra parte, recorre las páginas de la historia y nos presenta crónicas, relatos de las mujeres y hombres que ofrendaron sus vidas para que un sol victorioso cobijara al campo de Carabobo. Muchos otros componentes de la literatura infantil están en la poesía de Navidad, que recopila el poeta meridense José Gregorio González Márquez. Él nos lleva a las escuelas de los páramos, a la mirada encantada de los pueblos que miran la Sierra Nevada de Mary. Y podemos sumar sin descansar, pues el escritor venezolano José Javier Sánchez nos sitúa en el carruaje más importante como es la lectura. Escribir es leer, leer es escribir. Antología de literatura infantil venezolana, es una obra digna de estar en cada escuela, en cada hogar y biblioteca pública. Allí está la suma de todos nuestros tiempos de la Venezuela que amamos. Las más variadas firmas, sus estilos, tendencias, géneros, personajes, poéticas e historias se encuentran allí. Los elementos de la literatura infantil están en la constelación del amor. aquí vamos hacia ese encuentro prodigioso con los padres de la patria, con el heroísmo de Carabobo, porque aquí pasó, por aquí pasó un cuento y va veloz sobre un caballo blanco y el tricolor de Venezuela. Que se abran las puertas de las escuelas y construyamos bosques de niñas y niños, escritores y apasionados lectores. Gloria al bravo pueblo. ¡Gracias!